Rompelo Arlequín Rompelo Arlequín Rompelo Arlequín Échale Payaloco 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 Rompelo Arlequín 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 ¡Deja de reírte, mi mozo! ¡Qué apretado! ¡A su reputísima madre! ¡Quítaselo, Poncho! ¡Lo están lastimando! ¡A salvo, mi mozo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mamá, ya te guste ya! ¡Viva! ¡Señor, vengan! ¡Señor, vengan! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Vuelve! 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 ¡Fuelve! ¡Vuelve! ¡Muerte! 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 ¡Referí! ¡Mira cómo le dejaron la cara a ese güey! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, payaloco! ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Se está riendo! ¡Se está riendo, Arlequín! ¡Se está riendo! 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 ¡Duros! 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 ¡Duros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno y nada más, Poncho! ¡Uno y nada más! ¡Nadás así pueden, montoneros! ¡Alequín! 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 MIKE! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!